Con drama y suspenso, la gran inundación llega con un interesante trama realizada en Polonia. Hablamos de la seguridad de decenas de miles de personas. Esta producción, ambientada en el verano de 1997, mostrando cómo científicos y funcionarios de un gobierno local se ven obligados a tomar difíciles decisiones cuando una inundación los azota. Una trama que se centra en una doctora que cuenta con un turbulento pasado quien piensa salvar a este poblado a cualquier costo. La trama tiene un poco de ficción, sin embargo, sus inspiraciones son de hechos reales, tomada como inspiración la que fue llamada la inundación del milenio. Un desastre natural ocurrido en 1997 que afectó zonas de Polonia, República Checa y Alemania. La gran inundación.